...de que a pesar de que el Ministerio no colocó los recursos para hacerlo, dejó al municipio solo en el proceso, el alcalde tomó la decisión de hacerlo. Lo que hay que estar es atentos a que eso no se preste para que haya una desinformación al respecto. Y que haga votar. Puede ser que en algún momento haya sucedido, pero no puede decir que esa es una generalidad. Eso es diferente. Eso no es general. No puede decir que ustedes hacen un control social y yo agradezco ese control social. Pero eso no es una generalidad del programa. ¿Estamos de acuerdo?